¿Qué es la candidatura de Enrique Peñalosa Londoño? ¿Qué es la candidatura de Enrique Peñalosa Londoño? Enrique Peñalosa sea una visión real. Sí lo es, pero él tiene una gran virtud y es ser alguien cuyas opiniones lo entierran. Y eso han sido las últimas candidaturas. Él arranca con una imagen supremamente alta, una imagen muy positiva y un gran reconocimiento, gracias en buena parte a los medios de comunicación, pero por supuesto también a sus logros como alcalde. Pero fácilmente y muy rápidamente comienza sus declaraciones, entra en escena, entra en contradicciones, hace alianzas que no corresponden y sobre todo se contradice a sí mismo y a sus programas de gobierno. Por lo tanto, lo más probable es que Peñalosa comience muy inflado y poco a poco, poco a poco se vaya desinflando. Lo que está claro es que no es una opción real y carga con todo el peso negativo de la actual administración. No logran proyectarse una imagen como candidato y como alguien que proponga una idea de ciudad diferente a la actual administración. Por lo tanto, opción real no lo es y no sabemos si sea una jugada de este grupo de progresistas contra la candidatura de Clara López. Es probable que sí. Los bogotanos, ¿podemos esperar alianzas de estos partidos o creen que ustedes lleguen individualmente a cada una de las elecciones del mundo? Lo más probable es lo segundo, que no hayan alianzas, lo más probable es que se mantengan. Todos esperan ganar, todos esperan que en la última semana haya un cambio en el comportamiento electoral. Esto sucedió en las elecciones pasadas, donde el resultado fue que alguien con cerca del 30% de la votación sea el alcalde, lo cual no le favoreció mucho al alcalde y a la ciudad. Por lo tanto, lo más probable es que se mantengan las actuales candidaturas, por ahora precandidaturas, pero lo más probable es que veamos de julio a octubre unas confrontaciones de cuatro o cinco candidatos, como ha sucedido últimamente.